Y Iñaki acaba de reventarles el culillo a Robert y a David, que bonito ha quedado. ¿Os ha molado, eh? Ahí está, saludos a la afición, Iñaki. Ahí me ha dado la mano. Iñaki. Me ha dado la mano, me ha dado la mano. Y aquí, esto, esto hay que pararlo, esto hay que pararlo porque... ¡Para, amor! ¡Para! 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 ¡Para esto! ¡A volver a grabar, hombre! ¡Así acojonante! ¡Oe! ¡Esta rubia! ¡Oe! ¡Esta rubia! ¡Oe! ¡Esta rubia! ¡Oe! 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 ¡Esta rubia! ¡Oe! ¡Oe!